la que sigue como pueden ver estamos ya por entrar es una zona de aproximadamente metro y medio no se confíen hay que caer parados no se avienten de cabeza y dice una dos tres y y y y y y y y No pueden apreciar, vamos por esta avenida Eugenio Versazada, hacia atrás, hacia adelante, carretera nacional, con este cerro de la silla del lado izquierdo, semicubierto, en un día que pues empieza a salir el sol. Mi nombre es Eduardo, soy responsable de este canal, la letra R, el número 3 ideas en YouTube, que es el Medio Ambiente Club Merlí en Facebook, que es la filosofía. Como pueden ver, señores, estamos de salida por esta carretera a Tampico, que se aprecia pues un poquito ya despejándose, como pueden ver, del carril opuesto, ya se empieza a ver un poquito la luz del sol. En este día pues vamos a conocer un sendero que se conoce como Camino al Cielo, que está rumbo a la estanzuela, parque público, que pues es del gobierno del estado de Nuevo León. Como pueden ver, estamos cerquita también de Capilla de Sostan, del lado derecho, que atrás está el Chupón, otro de los destinos que pues hemos hecho videos de senderismo, de paseo, recreación, que pues hace falta ya fin de semana, después del 10 de mayo. Estamos viendo ya la gasolinera que pertenece al HIV, que es parte también de los viveros que vamos a ver de Valle Alto, que es la colonia que pues está pegadita a la zona también de la estanzuela, que nos estamos pues ya orientando hacia el destino que vamos a ir viendo siempre del lado derecho. Como pueden ver aquí hay que tener cuidado porque vienen entrando vehículos, hay que ver hacia ambos lados y continuar todo derechito hasta donde están los semáforos. Vamos a continuar ahora cargados un poquito hacia la izquierda. Como pueden ver está hermoso los viveros, está muy padre las plantas, he comprado ahí una que otra, están a buen precio. Y del lado derecho está la desviación hacia Cañón de la Virgen por lo que viene siendo la avenida Valle Alto. La primera que vamos a ver del lado izquierdo es esta que estamos viendo en este momento que dice San Gabriel y que más adelantito vamos a ver creo que otras dos, aquí como pueden apreciar son quintas, son casas pues que están aquí muy cerquita de la naturaleza también, los cerros me refiero a la parte de atrás, se ve la Sierra Madre, aquí la que sigue creo que ya es la penúltima, el portón Valle Alto, como pueden ver pertenece a esta zona de este residencial y finalmente donde dice el anuncio de los ébanos que estoy marcando a la izquierda, dice Parque Natural Estanzuela, parte inferior del lado izquierdo, hay que tener cuidado porque vienen carros también de frente, hay que esperar para ingresar a este tramo, creo que son como 5 kilómetros, adelantito de los ébanos obviamente es una calle que en un principio es adoquinada, la otra parte es ya empedrada, como pueden ver la velocidad 40 kilómetros por hora, tengan cuidado si hay gente que viene ya sea en bicicleta, caminando inclusive con mascotas por si se les atraviesan, se ve un área también residencial que pertenece a los ébanos, es parecido también, dice 3 kilómetros, entrada al Parque Estanzuela. Horarios de martes a domingo de 7 a 17 horas, es lo que alcanzo a leer, tarifas 40, 20 en el caso de Inapam, y adquiero tus valetos en taquilla o pasaporte NL, es lo que acabo de leer aquí en estas rejas que se encuentran en la parte de atrás, estoy por llegar ya pues a la subida, estoy viendo una rilla negra del lado izquierdo, aquí abajito pues está el río Estanzuela, solamente a las 10 y media, y estoy por llegar ya a la taquilla que como pueden ver está del lado izquierdo, es donde se muestra el código QR y está también aquí estacionamiento segundo nivel como todo lo que es el reglamento. Estamos viendo lo que es el ingreso, como pueden ver vamos a regresar ahorita más tardar a las 12 y media, ya que cuando vean así de nublado pues se necesita cuidar obviamente el regreso, es una zona que está muy bien marcada, como pueden ver vamos hasta la cascada hacia el cielo, camino al cielo, la parte de abajo 4.2, aproximadamente dos horas y media. Como pueden apreciar estamos ya llegando al último puente del lado derecho, parte superior, del lado izquierdo el ingreso a lo que es cascada o sendero del cielo, que es necesario lo que es la pulsera, como pueden ver dos horas, 2.65 es el recorrido, que es donde empieza esta reja verde. Como pueden apreciar todo está muy bien marcado en cuanto a distancia, tiempo y destino, que es parte de lo que vamos a toparnos a partir de aquí señores. Es un camino más angosto, una vereda que marca el fin del adoquinado. Estamos en el mirador señores de aquí de lo que es el sendero al cielo, como pueden ver ya hay lo que viene siendo señalamientos y estamos aquí con unas compañeras del camino. Saludos a la letra R, el número 3 ideas en YouTube, que es el medio ambiente, Club Merlí en Facebook, que es la filosofía. Como pueden ver el camino está acá atrás, es la entrada desde estacionamiento, hicimos aproximadamente hora y media, para que tomen en cuenta falta media hora más para llegar a las cascadas, una zona donde abajo camino a la paz, arriba camino al cielo. De frente, una de las cordilleras que veíamos desde el mirador, parte de atrás, parte frontal, toda la sierra madre que va hacia carretera nacional. Del lado izquierdo está la continuación de por donde entramos y como pueden ver hacia allá está el estacionamiento, se escucha ya el río hacia donde quieran salir. Voy a, en esta ocasión, bajar directo para que vean el agua que está de frente, un área que hay que venir con calzado adecuado, con tiempo, acuérdense que son mínimo una hora de venida, otra hora de ida, es decir dos horas en total, ya que simplemente para llegar son como cinco kilómetros desde el HIV hasta donde nos encontramos. Una zona, pues de fin de semana, de mayo, buen día, buen día, hola, buen día, hola, qué tal, como pueden ver aquí se ve la primera cascada, parte inferior derecha que es parte ya de la zona de el cielo, como pueden ver hacia allá marca 30 minutos, una hora 30 minutos estacionamiento del lado opuesto, cascada de la Virgen, cascada del cielo todavía 45, sin embargo aquí abajo se ve ya agua cristalina señores, con esta primera caída que como pueden ver está muy bonita el agua, agua muy fresca, de hecho la vamos a probar más adelantito, para que se den una idea, el camino a la paz está abajo que es la cuenca del río, esta es la primera saliendo ya a este valle que se le considera como camino al cielo, arriba los compañeros del camino que acabamos de coincidir en esta vereda y la continuación sería hacia la izquierda, parte superior con la marca de una flecha naranjada que se encuentra en esta posición. Es un área que como pueden ver está señalizada y vamos a ir hacia la Virgen de Guadalupe que les comentaba una imagen que ya tiene más de 30 años, que es lo que les comentaba también en el mirador a las compañeras, que es simplemente un lugar que antes se llamaba camino al cielo, actualmente se le cambió por sendero al cielo, que ahora tiene más obsequios, ofrendas que se aprecian en esta toma. Aquí hay una desviación como pueden ver marca hacia arriba, parte superior izquierda, yo voy a continuar del lado frontal para acercarme de una vez a las primeras caídas de agua que se ven aquí abajito, una zona que les recomiendo para que ya se refresquen ya que temperaturas altas señores hasta treinta y tantos grados en las tardes y les recomiendo pues agua de manantial sí, para refrescarse, no para tomar, hay gente que no tiene obviamente las defensas, tengan cuidado está húmedo el piso. Como pueden ver estamos ya de frente de esta fosa color turquesa, que pues ya hay gente, están todos posando para la foto, como pueden ver hay una roca en la parte superior, es una fosa que mide aproximadamente dos metros, con más de tres hacia arriba desde esta roca, tengan cuidado, si hay gente que se avienta y traten de caer, viendo un cuatí en la parte central, aquí en la taquilla, que como pueden ver vienen los precios o tarifas de lo que es el sendero, 40 pesos, INAPAM 20, sesión fotográfica 500, sendero al cielo, cascadas 60, hay que hacer esa declaración para que quede claro, de los diferentes horarios también, martes a domingo de 7 a 17 horas, acceso a cascada de 7 a 1 de la tarde, que por eso tenía que estar uno a esa hora, como cierre de taquillas a las 4, espero les haya gustado, esta zona pues de bienvenida, que se ve a mis espaldas, el ingreso, como la zona tanto de baños y alimentos, y este pues cuatí que sigue buscando comida, y que pues está muy bonita esta zona, tanto de estacionamiento como de bienvenida, hacia la parte de atrás se ve también, pues toda la zona del cañón, de la estanzuela, que no solamente río, es este manantial, que tiene también en la parte de arriba cascadas, si lo deseas, suscríbete, comparte, los comentarios, adiós.